Hola, yo soy Paula Rodríguez y les doy nuevamente la bienvenida a la sección de entretenimiento y hoy en nuestra nota de variedades, como ya estamos en temporada escolar muchos no saben dónde encontrar los útiles escolares es por esto que estamos hoy desde la papelería Marvin en donde usted podrá encontrar cualquier variedad para el regreso a clases La papelería Marvin ofrece servicio de copia, servicio de escáner, servicio de plotter manejamos todo lo de las listas escolares, manejamos todo lo de libros por encargo esto se hace con una semana de anticipación para encargar pues puesto que como eso toca todo por encargo manejamos también servicio de internet, servicio de ampliación, de reducciones también servicio de fotocopiadas de libros pues en esta época la mayoría le sale más económico para sacar copia de libro también manejamos servicio de anillado y servicio de velobain que es igual el anillado pero mejor Bueno, en cuanto a lo de las listas escolares precisamente estamos en temporada de regreso a clases ¿qué tipo de útiles pueden encontrar aquí las personas? y pues la invitación a que se acerquen y lo hagan aquí precisamente manejamos cuadernos de diferente precio, diferente gama, eso depende del bolsillo manejamos cuadernos desde 1800, 2500, 4500, 8000 y 10.000 ahí sí ya depende el bolsillo de cada cliente ya en carpetas sí manejamos carpetas tipo sobre, tipo fuelle, carpetas para legajar ahí sí también hay de diferentes precios de 5.000, 2.500, 1.800 folder también, agenda 5 materias, 7 materias pues ahorita por los universitarios manejamos Luquis y Norma en 5 materias de Luquis te vale 20.000 pesos y 7 materias vale 22 ¿qué más ofrecemos? colores hay de diferentes marcas hay cores, magicolor, prismacolor hay desde 3.500 hasta 24.000 en borradores tenemos como estos Estudemac, pues sí depende ofiesco hay hartas marcas y así también ¿qué más le digo yo? en lápices manejamos Norma manejamos Mirado magicolor Faber Cácer para dibujo técnico y ya bueno en sí todo lo relacionado digamos con los útiles escolares entonces Luz Darí recordemos a todas las personas en donde están ubicados el horario de atención y teléfonos y por supuesto una invitación para que se acerquen y adquieran los útiles escolares y cuenten con los servicios de Marbe bueno estamos ubicados en San Pablo en la carrera 15 número 1 B14 estamos el horario de atención es de 6 y cuarto a 10 de la noche el teléfono es 852-0463 y 851-0252 entonces acá los esperamos en Papelería Marvin para atenderlos con gusto ya nos encontramos en las salas de cine veo cine del centro comercial La Casona trayendo las películas recomendadas que se estarán estrenando este jueves la primera de ellas es bailarina Felicia es una niña con una sola pasión en la vida bailar junto a su mejor amigo Víctor quien quiere ser un gran inventor él crea un plan para escapar del orfanato donde viven y llegar a París la ciudad de las luces en donde se está construyendo la Torre Eiffel Felicia deberá luchar como nunca antes para superarse a sí misma aprender de sus errores y para hacer que su sueño más loco se haga realidad ser una bailarina de la ópera de París Torre del Mundo Están aquí por su talento y su don Han trabajado duro excepto tú Una de ustedes será eliminada cada día Solo tienes una oponente Camille Su técnica es perfecta Baja La clase empieza a las 5 de la mañana ¿5 de la mañana? Siente el balance ¿Y cómo voy a obtener el papel? La vas a vencer porque tienes algo con lo que ella solo puede soñar Pasión Y hay un muchacho con púmulo Y dice que lograré todas mis metas Yo también lo digo Pero él es profundo Nunca debes renunciar a tus sueños Báilas con el corazón Bailarina Eres maravillosa ¿Qué estás haciendo? Nada Yo me estiro Nuestra segunda película recomendada es Los Originales Un antropólogo argentino hace un divertido análisis a la sociedad colombiana Mostrando al espectador todas las situaciones por las que pasan Algunos personajes colombianos siendo muy originales Protagonizada por Julián Arango, Paola Turpay, Diego Trujillo, entre otros Esta película es una sola risa ¿Se entiende? ¿Y te va bien con el inglés? Sí No Oye Of course, my horse El inglés es como mi segunda legua por no decir que la primera Usted no se preocupe por nada Que a mí lo único que me interesa es su vida ¿Será que usted se puede comprar un par de medias? Porque eso de ponerse zapatos sin medias está mal visto acá A ver, sería un buffet para unas 95 100 personas para redondear Muy bien, ¿así cuánto sería? ¿Y si fuera para unas 25 personas? ¿Y para 10? ¡Eh, Karen Pizza! Mucho gusto, mi nombre es Ana María Díaz Granados de la Espreya Los originales Como dice el eslogan de la aristocracia Lo que importa es aparentar Uy, mamita, el rojo y queda como la bandera Somos originales Se vive y se goza solo una vez No importa que no tengas ni como ni con qué Somos originales Lo importante no es ser, sino aparentar Es la ley de la vida Ay, qué frase tan original Somos Compatriotas ¿Usted se le mediría a ser mesero? Por pago ahí como sería, ok Cuando uno ya da el paso definitivo al inglés El impulso es que uno comienza a soñar Tuve una pesadilla que me atracaban en inglés Cuando, pum, me despierto repentinamente Y hablando fluido inglés Es sobre su indumentaria ¿La indument qué? La pinta ¿La pinta? No joda, que tiene la pinta, mírala, ¿eh? Tremenda tapa en la que me gasto, ¿verdad? La pinta, la niña, la Santa María Y aparte, como usted me dijo, rebollo en las medias Compré las medias Sí, se nota Y nuestra tercera película recomendada es XXX reactivado Lo bueno, lo extremo y lo completamente desquiciado Vendrá en esta nueva entrega En la cual se encuentra Vin Diesel Junto con su equipo XXX reactivado De rodillas Tienes tres segundos para obedecer Uno Dos Tres Si querían que volviera Solo tenían que pedírmelo Un dispositivo que controla todos los satélites militares del mundo Cayó en manos de cuatro hombres muy peligrosos Necesitamos a alguien que se mueva como ellos Que se lee como ellos Es hora de ser patriota Ya no hay más patriotas Solo rebeldes Y tiranos ¿Y tú qué eres? Soy XXX Te voy a presentar a tu equipo Aquí viene el mejor cliente de Red Bull Unos payasos no me cuidarán la espalda ¿En quién confiarías? ¿En los buenos? ¿En los extremos? Y en los dementes Sujétate Con ese equipo sí trabajaré Aquí vamos Qué bien Se ve que sabes lo que haces ahí abajo Sí Eso dijo ella Wow Se rumora que esos fantasmas son un grave problema No sabes lo que estás enfrentando No sé lo que estás buscando Pero no lo encontrarás Entonces no me harás el desayuno por la mañana Estamos dispuestas a morir Para mantener el mundo seguro ¿Qué me dices tú? Vivo para esto Somos del mismo equipo, ¿no? ¿Lista para divertirte? Yo abajo Yo arriba Déjame resumírtelo Dales una paliza Conquista a la chica E intenta verte cool mientras lo haces Qué bien se siente estar de vuelta Esto es todo por la sección de entretenimiento Nos vemos el próximo miércoles Con más notas de variedades y películas recomendadas Si desea obtener más información acerca de las carteleras de cine Veo Cines No deben ingresar a la página oficial Veo Cines en Facebook Hasta pronto